Sergio, ¿qué hacemos con el video? Con la música, necesito que suene señorita Directamente desde el downtown Dejo Pololo, pololo Hace tiempo que te conocía Y no me atreví a hablarte Pero tú eres como una poesía Y yo soy muy fan de la arte ¿Qué me dicen, nena, nena? ¿Cuál va a salir la más? ¿Cuándo nos vamos a pegar? El sol está que quema, nena Con tu pelo, nena Yo me quiero emborrachar Oiga señorita, quiero preguntarle ¿Por qué es que me tiene mal? Si la gente viera como yo te pienso Diría que esto no es normal Quiero tenerla cerca de mí Anoche compuse esto para ti Oiga señorita, quiero preguntarle Vólalo, vólalo Es que esta en mi paradise Nena, tú lo mueves nice Las todas maravillas, mujer, como tú no hay Se hace la difícil y yo soy un experto De tocar sin faltarle el respeto ¿Por qué no te pegas, nena? Olvida los problemas Vamos a bailar, danzar Entonces vámonos, mi girl, a para Cartagena Con Vita frente al mar Dije que estaré soltero Hasta que llegue la que diga Mi niño, te quiero Buenos días, buenas noches Te extrañé Anoche yo soñé Que íbamos en el coche pa' la playa Te quiero poner de fondo de pantalla Será la reina de un castillo sin murallas Si tu rey te falla No hay nada que impida que te vayas Oiga señorita, ahora Quiero convertirle en mi señora Dime si me colabora Y yo no la dejo sola Oiga señorita, quiero preguntarle ¿Por qué es que me tiene mal? Y si la gente viera como yo te pienso Diría que esto no es normal Quiero tenerla cerca de mí Anoche compuse esto para ti Oiga señorita, quiero preguntarle Volalo, volalo Hace tiempo que te conocía Y no me atreví a hablarte Pero tú eres como una poesía Y yo soy muy fan del arte ¿Qué dices, nena, nena? ¿Cuál es el dilema? ¿Cuándo nos vamos a pegar? El sol está que quema, quema Con tu piel morena Yo me quiero emborrachar Oiga señorita, quiero preguntarle ¿Por qué es que me tiene mal? Y si la gente viera como yo te pienso Diría que esto no es normal Quiero tenerla cerca de mí Pa' toda la vida Oiga señorita, quiero preguntarle Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Y esta venta desde el downtown Volalo, volalo, volalo Dímelo Susa J-J-K J-J-K García J-J-K García Ajá, un beat Tócame esa Oiga señorita Déjeme probarle esa boquita Yeah Lions Peace J-J-K García J-J-K García J-J-K García J-J-K García